No mientas si tú ya no me quieres Muy pocas son las veces que te ríes No quiero yo causarte ningún daño Ya deja de pensar que yo soy malo Ya tumba la pared que te rodea Te quiero, tú bien sabes como quieras Tú dime la razón por qué así eres Tú dime de una vez si tú me quieres No temas al amor, no temas mi amor Te quiero con todo mi corazón No temas el calor, no temas por favor Que no te causaré dolor Ya tumba la pared que te rodea Te quiero, tú bien sabes como quieras Tú dime la razón por qué así eres Tú dime de una vez si tú me quieres No temas al amor, no temas mi amor Te quiero con todo mi corazón No temas el calor, no temas por favor Que no te causaré dolor